Van a ser dos días, sábado y domingo. El día sábado va a arrancar a las 12 del mediodía con emprendedores y tatuadores. Creo que es importante también comentarles que va a haber una articulación de distintas organizaciones sociales dentro de la comarca. Poder descentralizar también, creo que es sumamente importante desde la cultura, desde el arte, desde la política. Así que bueno, arrancaría con eso emprendedores y artesanos, no, solo también, bueno, va a haber una mezcla. Y a partir de las 4 de la tarde van a estar distintos artistas también de la comarca y bueno, va a haber danza, música. Estamos también recibiendo donaciones de todos los vecinos para la parte que va a ser de murales, porque van a haber distintos murales que se van a estar haciendo al mismo tiempo, el día sábado. Durante todo el día sábado, así que bueno, aquellas personas que quieran colaborar con restos de pintura, cualquier color lo pueden hacer, se pueden comunicar con la Junta Vecinal a través de las redes sociales, con Breaking Viedma también, que aparece en Instagram y Facebook, o con cualquiera de la organización que estamos trabajando. Así que bueno, estamos con esa colecta también de pinturas para los chicos que van a estar haciendo murales murales en diferentes sectores del barrio. La idea es también mostrar un poco al resto de la ciudad el talento que tenemos acá, ¿no? El domingo es una jornada más de competencias, tanto deportivas como artísticas. Vamos a tener a partir de las 10 de la mañana las inscripciones del 3x3 de Basque, hasta alrededor de las 3 de la tarde también vamos a tener una exhibición de lo que es lucha de brazos, o pulseada, a cargo de Pequena Huelcura, y a partir de las 3 de la tarde arrancamos con el evento de Hip Hop, que nada, vamos a arrancar con presentaciones de RAM, también con las inscripciones para las competencias de Breaking, de Freestyle, de All Style, y nada, la actividad va a ser hasta alrededor de las 9 de la tarde, así que nada, va a haber de todo un poco. Pueden escribir también al Movimiento Cultural Rionegrino, que es otra organización que estamos militando, desde el arte y la cultura, bueno, es con entrada libre y gratuita, o sea, que es abierto a toda la comunidad, y también tenemos bonos para que puedan colaborar, le pusimos un monto de 500 pesos, pero bueno, no es excluyente con lo que se pueda, viene bien para poder, de alguna manera, sustentar una parte de lo que va a ser el evento. Y bueno, nada, gracias por apoyar.